¿Qué es la historia de Paraguay? Pero la admiración en algún punto hacia Buenos Aires como una realidad que existe y que bueno, eso fue al encontrar estos personajes, después fue creciendo. ¿Qué es la historia de Paraguay? No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. El viaje en el que venía embarazado, que de la calle vos de Valdez. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? 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 Lo que nos encontró fue eso, encontrar en Paraguay una realidad, decir, bueno, se frían con sus abuelos. ¿Por qué? Porque sus madres, sus padres están trabajando fuera, entonces hay una brecha generacional. ¿Y qué tiene eso? Tiene mucha riqueza. Fue lo que disparó, ¿no? ¿De qué te deja? Te deja que te cría tu abuelo, tu abuelo tiene un pedazo de escultura en el medio, entonces en el desarrollo hay un quiebre que te permita entender quién sos, de dónde venís sin que se disuelva en el tiempo. Eso es un poco como lo que apareció y que derivó buenas historias sencillas, pero lo que apareció fue ese, como sabré, dichaje nacional, y que te eduque tu abuelo, que te transmite el idioma, que en el idioma te explica historias, con culturas, conocimiento de la tierra, bueno, hay un montón de cosas, valores, valores, que bueno, que se van perdiendo, que se van perdiendo, que se van perdiendo, porque no hay un quiebre en el medio y cuando vos te gusta tu abuelo, hay cosas que aparecen, y hay cosas que se mantienen, y eso le pasó al Paraguay durante mucho tiempo, y al interior, en algunos aspectos también, en una parte también. Gracias por ver el video.